¡No, no, no! ¡Ya, neto! ¡Basta! ¡Ya basta! ¡Ya me cansé de todo! ¿A nadie le importa lo que a ustedes no les gusta a nadie? ¿Qué importa si a alguien le gusta algo diferente? ¿Qué quieran transformarse? ¿Qué le gusten los perros, los gatos? ¿Los están en lo que le importa a nadie? ¡Ya cállense la chica! ¡Pum! ¡Pum! ¡Es verdad! ¡Hoy es el mes del miedo! ¡Juguemos un juego de miedo! ¡Esto es... ¡Déjame! ¡Déjame a la policía! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Apagaste mi teléfono! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Déjame! Pero nos está cobrando de más ¡Te pinche a decorar de cada que te ca ha! ¡Esto una pinte e colher! ¡Vinte e colher! ¡A pinte e colher! ¡Por qué estamos creando de guardar gente? ¡PINS!